Ay mi señor, Jesucristo, es que contigo lo tenemos todo, todo y todo Hay momentos que las dificultades los ponen a uno a tambalear Si no estamos agarrados de Dios, seguramente nos causan mal Para cuando la prueba dura llegue y la podamos soportar Caminando de tu mano señor, la fortaleza nos llegará Como dice su palabra en las sagradas escrituras De que todo pasará, mas su palabra no pasará Por eso tengo confianza y su palabra es mi armadura Que me cubre de los males, de lo que el mundo me quiere dar Pero yo sigo en pie, caminando contigo señor Nunca desmayaré, si me llevas de tu mano señor Pero yo sigo en pie, caminando de tu mano mi Dios Nunca desmayaré, voy contigo pa'lante señor Con Cristo no tengo todo, sin Él yo no tengo nada Con Dios en mi corazón, está segura mi alma Con Dios en mi corazón, está segura mi alma Y con estas melodías, te alabamos y te glorificamos señor Aleluya Ven Espíritu Santo Y llénanos de tu amor De tu poder De tu paz Y ser nuestra guía Hoy por eso yo te digo mi hermano De que la fe hay que cultivar Y pidamos al Espíritu Santo Para que nos cuide de todo mal Porque si caminamos de su mano Seguramente Él nos guiará Porque Dios nunca abandona a sus hijos Pues mi confianza en Él está Como dice su palabra De las sagradas escrituras De que todo pasará Más su palabra no pasará Por eso tengo confianza Y su palabra es mi armadura Que me cubre de los males De lo que el mundo me quiere dar Pero yo sigo en pie Pero yo sigo en pie Caminando contigo señor Nunca desmayaré Si me llevas de tu mano señor Pero yo sigo en pie Caminando de tu mano mi Dios Nunca desmayaré Voy contigo pa'lante señor Con Cristo lo tengo todo Sin Él yo no tengo nada Con Dios en mi corazón Está segura mi alma Con Dios en mi corazón Está segura mi alma